Música Que tranza mi chino ¿No quieres una recarga telefónica? Jajajaja Música 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 quiero que todo quiero que todo busquen pareja esa noche para saludar a Cacarón del Salvador su lecítica rega en el Xenoxico esa noche en el barrio de San Miguelito en el San Francisco toda la barrio de Guamante en Tlaxcala mando mal sonrisas y tal en las delitos ruidos de Peselda siete nanos atados de pies y mano y nací a Ignalde malditas tú Juan Piquique manda paso chavados locos que borracho Mario Negro aquí ya los cuareos tres lujos y que yo no hay que los loritas y que los loritas y que los loritas y que los loritas y los mandamos el famoso Charperio Toluca presente pequeñas escalalosas lloritas hermosas mil perchimacos cantan 13 como cien metros como cien metros lujo a la bella el famoso la famosa carta y los galaxy la bella rosa y bonita muy linda y que los loritas y que los loritas y que los loritas Chica Pandamba, Blue Chica Fantástica, toda la banda MC, Chica Jazz, Flex y Limpresas, de Pexana Líaz Kille, Primo de la 8, Sexy Vandalmera, El Señor Barrio 23, San Francisco, Los Demonios Vena, El Vino, Y Garalei Vandalresa, San Tomás Chocla, El Blue y Estal Cielo, Camila Malata, Tomi Taboíte, Mi compadre Alejandro Presente, Inalcanzable Fantasma, Panas Sin Nombre, Evo Ubrero, Chica Sin Amor, Chica Sin Nombre, Han Lecho Matar Solo, Seguro Borrego Furco, Y Lota Diza Nelujo, Rufo, Japonés, Matito, Más Pebe, Loto, Chico, Seda, Caballo Finca, Marisa, Jenny, Diana, Chiquita, Yati, Evo Lina, Lola, La famosa Fadi, Uruja, Y el Pudo, Mando desconocido, Solera, de regreso, Otra vez, A la Richa de... La Richa de... Gracias por ver el video.